I come back, yeah Me río de esos pussy tienen la miradaña Mientras ellos hablan mierda yo sigo detrás del cast Los míos en la pista, alta la velocidad Ah, ah, uh ¿Qué van a contar? Si se piran, si hay movidas No se atreven a afrontar 12 pilas que di pila para poder avanzar Por eso da igual si tiran porque sé cómo actuar Sé cómo actuar cuando debo También la regla de este juego Siempre con los pies en el suelo Aunque a veces siento que vuelo Casi puedo tocar el cielo Cuando cojo el beat y le pego Para salir del agujero Sin necesitar un relevo No sé si me explico Nunca me gustó ser de ellos el favorito Por eso me limito Hacer lo que sé sin que importe un numerito Sonando distinto Dejándome llevar por mi instinto Nunca me ha fallado, sigo invicto Como un animal Like a King Kong Sale natural esta mierda que recito Sale natural o es que no lo veis Tengo la esencia de un distinto entre iguales Soy tan real como el sudor de mi piel Quizás es por eso que a los demás no les sale Un brother me dice que no les pare Que en la calle todos somos iguales Tentando mantener constantes, vitales Rodeado de sucesos criminales Un comeback Me río de esos pushy tienen la miradaña Mientras ellos hablan mierda Yo sigo detrás del cast Que los míos en la pista Alta la velocidad Que van a contar Si se piran Si hay movidas No se atreven a afrontar Yo ce pila Que di pila Para poder avanzar Eso da igual Si tiran Porque sé cómo actúa Ella no le vi El niño del madre El leo es que El leo es que En la familia Aquí Siempre estamos rodeados de delitos Nunca me gustó ser De ellos el favorito